Piense en un momento Y no lo dejes escapar Olvida aquel lamento Que no pudiste conservar Una mirada y un latido Nada más Nos dicen tanto sin hablar Cuando un día estés perdida Solo queda recordar Esas noches en el frío ¿Dónde te veía yo? Llorar Cuéntame tu historia Tal vez yo te pueda ayudar Dime qué pensaste A tu lado siempre quiero estar Y piensa que algún día El cielo se despejará Todo lo que temías Al fin podrás dejar atrás Y verás que solo digo la verdad Solo nos queda recordar Cuando un día estés perdida Solo queda recordar Solo queda recordar Esas noches en el frío ¿Dónde te veía yo? Llorar Llorar Cuéntame tu historia Tal vez yo te pueda ayudar Tal vez yo te pueda ayudar Cuando un día estés perdida Cuando un día estés perdida Llorar Solo queda recordar Solo queda recordar Esas noches en el frío Llorar ¿Dónde te veía yo? Llorar ¿Dónde te veía yo? Llorar Llorar Cuéntame tu historia Tal vez yo te pueda ayudar Dime qué pensaste A tu lado Siempre quiero es Yo 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 Yo